Un saludo a Lalo Carrillo, un placer platicar contigo y preguntarte qué sientes tú de repente cuando ves a tus hijos, los tres, bueno, a los tres adultos, ahorita no hay Tana porque está muy chiquita, pero verlos exitosos, verlos desarrollados y pese a que tú dices que estuviste muy ausente, ellos se refieren siempre a ti con muchísimo amor. Mira, qué bueno que toques el punto porque primero que nada como padre es una bendición y me da un orgullo verlos triunfar porque no es fácil, a veces hay hijos que se te quedan atrás, es como los patitos que se te quedan más atrás que otro, aquí creo que los tres han florecido muy bien, yo siempre, siempre, siempre luché por verlos, tengo una cantidad de anécdotas que no importa que tuviera yo teatro, tele, los llevaba conmigo, pasaba por ellos, yo quise hacer incluso una serie acerca de mis fines de semana con mis hijos porque era un viacrucis, un día les platico con más tiempo, pero era muy divertido, o sea, yo lo sufría mucho, pero ya a la distancia lo veo como algo divertido, porque luchaba por estar con ellos lo más posible, aún así siempre siento que les debo tiempo, nunca fui un padre ausente, o sea, vaya, nunca fui un padre voluntariamente ausente, creo que siempre un hijo necesita lo más que se puede de tu tiempo y creo que les falta un poquito, pero voluntad siempre, siempre hubo, me partí en diez con tal de verlos. Oye amigo, aparte que te partías en diez, te partías el alma y el lomo trabajando para darles la vida que tú querías que ellos tuvieran y que pensabas que se merecían, entonces no te sientas culpable, te doy, o sea, porque además los que conocemos a Eugenio, sabemos de la bonomía, del buen ser humano que eres Eugenio, es en serio. Mi querido José, gracias, tú que estás también en esto, bueno, todos ustedes están en esto, saben lo difícil que es este medio, y que a veces no hay sábados, domingos, días festivos, y tienes que aprovechar, pero luego también la familia, encontrar el equilibrio entre trabajo y familia en el medio artístico, tanto los que estamos frente a la cámara como ustedes que de repente cubren notas, de repente pasa algo y no sé, te ha pasado que de repente estás en una vacación y sale una meganota que te dicen, ay, se acaba de morir tal persona, no tienes que regresar, claro. Tienes que regresar y eso, encontrar ese equilibrio, no somos burocratas que entras a las nueve y sales a las cinco, entonces es complicado. Así es, mi querido Eugenio, aprovecho para abrazarte con todo el cariño y el respeto. ¿Qué estás filmando, por cierto, eh? Estoy filmando... No puedo hablar mucho. Entra. Estoy filmando unas... ya mero hablo, ya me lo puedo avisar, pero todavía no puedo decir... Ya puedes hablar, mira, háblame bien. Maño, mi... No, es amigo. Es una... es... es una serie para Amazon. Ok. Qué padre. Basada en un hecho real. Qué padre. Ok. Ya no puedo hablar más, pero este... es... es... Ah, bueno, te voy a dar otro dato más. Es... es un drama. Qué... qué bueno. ¿Sabes qué, Eugenio? Te retas a ti mismo. Cuando aparentemente estás en la zona de confort y con una super exclusividad y demás, decides dejar todo y jugarte, jugarte la carrera, la vida y la economía en Estados Unidos. Y eso lo respeto mucho porque te retas a ti mismo. Un cariñoso abrazo, Eugenio Derbez. Gracias. Bravo. Bravo, Eugenio Derbez. Gracias, mi querido Derbez. Te quiero mucho. Un abrazo a todos, hasta allá. Gracias. Saludos a Alessandra también. Un beso a Alessandra. Buenas tardes. Bye. Gracias. Gracias. El abuelito Derbez. El abuelito Derbez, sí. Muy trabajador, como siempre.